¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a un pequeño videito aquí en el cual vamos a mostrarles cómo más o menos se puede hacer este personaje. No sé, ya no está como anteriormente se estaba funcionando, ahora sí que como Lamek aumentó mucho sus estadísticas y aguanta bastante, y es bueno porque por lo menos a personajes como ese que eran dos turnos básicamente, pues podemos llevar este tipo de equipos para, no sé, complicarnos la vida un poquito para que sea un poco más divertido. Vamos a llevar este equipo, no es tan free to play sinceramente, yo llevo a Rimuru, es con Traidor, con Freyr, Nudo Margaret, el otro va a salir, no tanto igual, pero son funcionales estos equipos, sinceramente no sé cómo podríamos cambiarlos, pero funcionan bastante bien estos dos. Vamos a intentarlo directamente con ellos, la función de Freyr va a ser más que nada para quitarlos, para meter daño con la hendidura y para poder hacerles, quitarles la postura en lo que sería en plata. Vamos a intentarlo, vale, vamos a intentarlo. De tener a la Starossa yo creo que funcionaría muy bien un equipo de demonios contra él. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vale, vamos a intentar derrocarlos si es el otro. Y ahora vamos a intentar hacer un equipo de demonios contra él. De 1.000 a 2 por si nos hace falta garantizarnos un poquito el quitar postura más que nada. Primer turno no se puede hacer mucho sinceramente. Acabamos de juntar carta de Rimuru, está bien. Tenemos otra carta de Lodomaragred que las vamos a necesitar bastante. Allá vamos, pasamos, pum, pum, y movemos. Nos va a hacer cancelar todo el tiempo, eso sí, nos va a estar haciendo cancelar mucho, mucho, mucho a este personaje. Entonces, pues bueno, hay que tener un poquito de paciencia con el RNG porque sí dependemos un ligeramente un poco. No, el dejan de cuando nos ejerce este daño, vamos a básicamente limpiarle ese... ese buffo. Vamos a hacer esto. Esto. No, ese es el... para cancelar. Esto. Temos envidura. No vamos a hacer mucho daño, sinceramente. Pero, ese es el buffo. Aparte que vamos cuidando un poquito las cartas en el sentido de que vamos sacando más. Ahí está. Dura un torno, eh. Dura un torno su postura. Entonces, ya el siguiente ya le... 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 Le destrozamos. Obviamente nos limpió los bujos. Pero... Nosotros lo vamos a limpiar totalmente. Sí. Así. Aquí la cuestión es que el remoro hace muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Y pues eso nos ayudó bastante con la... Para hacer dupla con... Con meliobas. Listo. Como pueden ver, tenemos varias para quitarle... La postura. Lo pegamos con el remoro. Meliobas. No saben qué. Meliobas. Remuro. Así. Y... Concluimos así. No lo vamos a matar, probablemente. Porque estamos sin bujos. Pero no se va a recuperar. Listo. Tal vez Freire se me mora, eh. Sí, se me murió Freire. Pero bueno. Ya está. Lo más complicado, ya está. Al cualquier cosa que se... Lo deshabilita. Bueno, nos baja la... La calidad de las cartas. Nos reduce el rango. Y ya con esto ya quedó. Se quedó un pixel, literal. En el anterior run que tuve, me fue bastante más rápido. O sea, sí le pude ganar un poquito más rápido, más fácil. Y no fue tan complicado. Depende mucho de tu run de gem. Pero bueno. Espero que les haya gustado este pequeño videito. Y... Les haya servido de algo. Cualquier cosa, pues ahí estamos en los comentarios. Pues bueno. Nos vemos a la próxima. ¡Fale! 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 ¡Fale!